Y las unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta en Panamá localizaron el cuerpo de la maestra Ruth Pérez de 42 años, aguas abajo del río Jacaque, en el distrito de Besico, uno de los que componen la comarca indígena, donde ocurrió la tragedia y cuatro personas perdieron la vida. El Ministerio de Educación, a través de un comunicado de prensa, lamentó la muerte de la educadora y de los 13 estudiantes. Asimismo, manifestaron que un equipo especializado de la institución dará apoyo a los familiares. Los jóvenes fallecidos tenían 16, 17 y 18 años de edad. El conductor del vehículo, quien era profesor, logró salir de la unidad y se mantiene con lesiones en el Hospital de San Félix, ubicado en el Oriente Chiricano. Aproximadamente 33 unidades de búsqueda y rescate de la Fuerza de Tarea Conjunta participaron en las operaciones. Encargados del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, SINAPROC, emitieron un alerta. Por lluvias en todo el país y enfatizaron en alejarse de las quebradas y corrientes de agua por el peligro que representan para la vida humana. SISTEMA Gracias.